...sustentando la respuesta en un factor alejado del fútbol, pero que a la hora de preparar a Ecuador es extremadamente fundamental y es la educación. Constaría que el nivel de educación de los jóvenes es superior a cualquiera de la región y eso se empieza a mostrar o a desarrollar cuando empiezan a aprender el por qué juegan al fútbol. No solamente tocar a la pelota y en qué posición van a jugar, sino por qué y qué incidencia tiene su posición en el juego del colectivo. Y esa interpretación parte de una base intelectual bien formada, bien cimentada y que les permite conseguir una madurez profesional superior a cualquiera de la región. El jugador Costa Vicente, se lo he dicho antes, es reconocido en Europa por ser un jugador responsable, dedicado a su profesión, tácticamente desarrollado, aparte de las multitudes técnicas que puedan tener. Son jugadores bien educados y eso a la hora de saltar el charco se nota. Y ese sello ya lo están consiguiendo. No vuelven rápido los jugadores de Costa Rica. El Mundial les dio nada más un resultado para corroborar que el fútbol premia aquí en Siempre y Costa Rica ha sembrado muy buenas cosas. La forma del Mundial ya estaba presentando fuera. O sea, cuando llegaba del Mundial ya grababan 10 de Santa, pero por lo menos dije que el hecho ya jugaba fuera. Sí, sí, sí. Y no tenían que tener jugadores. A ver, no tendrían que haber hecho el Mundial que hicieron para terminar exportando a los jugadores que exportaron, pero es mucho más fácil que un jugador de un equipo cuarto finalista sea capaz de estajar en el Real Madrid. Le pesa hablar, le pesa hablar que yo ya tengo la oportunidad de escuchar a muchos jugadores, escuchas a muchos jugadores en España y le entrevistas en la radio a que igual se ve a eso, porque es a alguien cuando estuvo por allí y es que es otra cosa. Es otra cosa, es gente que vive la vida de otra manera. La pregunta es a un futbolista medio que acaba un partido en cualquier momento y te dicen unas soluciones de igualdad, de igualdad, de igualdad, de igualdad. Creo que tiene nada que ver cómo vive la vida de otra manera. Entonces, los futbolistas tienen que superar la educación. Yo voy a buscar lo que sea en los pasajeros. Y esto le debe refierta a los equipos también. Hay jugadores de determinados países que los equipos o los clubes saben con qué se van a encontrar, en cuanto a comportamiento, personalidad, situaciones de presión. Uno sabe que se va a ir contratando un pueblo de Brasil, y en la gran mayoría de los casos va a ser un jugador que va a ser capaz de adaptarse a cualquier tipo de situación, que va a ser habilidoso y que va a volver en el fútbol. Lo que va a pasar con los uruguayos o con los argentinos, cada uno con su característica. Y creo que esta generación, por lo que decía el presidente Fernando y Alexis, tiene líderes que les abren el camino, aquellos que vienen por detrás, sabiendo que aquí el club que contrata, que busca un jugador de Costa Rica, sabe que va a contratar a un profesional comprometido y que va a trabajar con el club que tiene. Y creo que hay mucha responsabilidad en aquellos que abren los caminos, y que le dejan al club la sensación de ahí hay un país, hoy hay una idiosincrasia que nos permite ver que podemos sacar más pobres de futuro.